Televidentes, bienvenidos a CNC Valledupar. Hoy es miércoles 26 de septiembre, mitad de semana, y a continuación ustedes conocerán los hechos más relevantes que son noticia en nuestro clic informativo. Comenzamos. Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, una fecha creada para prevenir enfermedades cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular hay que prevenirla desde temprana edad, desde los niños. A los niños tenemos que cambiarle los hábitos de alimentación. Ya en los jóvenes, en la edad adulta, hay que hacer cambios en los estilos de vida, hay que hacer ejercicio mínimo 30 minutos diarios durante 5 veces a la semana. A partir del 1 de octubre, el Hospital Rosario Pumarejo de López se quedaría sin buena parte de su personal médico, general y especializado, debido a una solicitud presentada por la Asociación Sindical a la Unión Temporal, a través de la cual se encuentran vinculados. A partir del próximo 30 de septiembre y hasta el 4 de octubre, en Valledupar se aplicarán 29.000 dosis de vacunas anticovid de la farmacéutica Janssen. Además, en las diferentes instituciones educativas oficiales y no oficiales de la ciudad, se inmunizarán a los estudiantes mayores de 12 años. Como Álvaro Javier Barrios Cadenas, que era conocido como Pecueca, ha identificado el hombre que fue asesinado a Vale el pasado domingo en un sector vulnerable del municipio de Codasi. El cuerpo permanece en la morgue de Valledupar y los funcionarios de medicina legal le hacen un llamado a sus familiares para que se acerquen a reclamar sus restos mortales. Las autoridades capturaron a una presunta banda de atracadores que se hacían llamar los camaleones en operativos realizados en Valledupar, La Paz, San Diego y Codasi. Los capturados serán procesados por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado del concurso homogéneo y sucesivo. Mediante inigencia de allanamiento, logramos la captura de 10 integrantes. Se pudo identificar el modus operandi, el cual era que mediante mujeres que eran utilizadas para mediante falsos servicios o carreras alquiladas hacia puntos lejanos de estas cabeceras municipales, poder cometer el hurto a estas motocicletas y dejar amarrados a los conductores. En Comisión Tercera del Senado fue aprobado por unanimidad el proyecto de alivios del ICTES presentado por el senador José Alfredo Génico. El proyecto lo que busca es un descuento del 50% de los créditos, las obligaciones que ellos adquirieron del capital y una condonación total de los intereses que se generaron en dicha obligación. Comisión Tercera del Senado